La noche ando, como todo lo que hay, pero veo que la espera que no sabe dónde va. Ella sabe, tu consejo buena amigo, así vivo y sé de mi comporte, sí me la verdad. Siempre puedo irme con el compañero, los muchachos míos, quiero jugadores y algo más. Y con eso, noche, noche de arrochada, me entrego para ella y para esta vida que se va trasluchando por sí. La mujer que no sabés, no quisiera repetir, porque no se se concede, no todo lo perdí. Solo dos años se ve, esa foto que está allí, y quizá no quiero ver, porque todos sabés lo que era cuando venís. Esa foto me dirá, guarda sola mujer, a mí no quiero dar, vos haces lo que querés. Yo no quiero ver la mano y pensar lo que no fue. Siempre llegan, en mis noches de deber, su palabra de consuelo, aliviar y soledad. Ya no puedo, reaccionar estoy perdido, solo sigo un colombino y es que no tendrás, es inútil. A la vuelta del camino, tendré que seguir, sino de mi vida, que tú, en un lado, yo te estoy agradecido. La mujer que no sabés, no quisiera repetir, aunque no se se concede, cuando todo lo perdí. Solo desaconserbe, eso es todo porque es así, y quizá no quiero ver, porque todos sabés que no puedo decir. Esa foto me dirá, que tú, en un lado, yo te estoy agradecido. Para mí no es mi vida, vos haces lo que querés. Yo no quiero ver la mano y pensar lo que no fue. ¡Felicidades a usted! ¡Felicidades a usted! ¡Felicidades a usted!